¿Qué tal compañeros? Pues aquí estamos una vez más con más cacharreos y con más conocimientos de estos equipos que constantemente están saliendo para nuestro regocijo. Mi buen amigo Edgar, un suscriptor aquí de la ciudad de Chihuahua, me ha cedido el honor de prestarme este BIM 3 Plus de la marca Audirect. Y vamos a ver de qué se trata, ¿no? Que empiecen el cacharreo intenso. Mira, como no conozco este producto, mejor viene primero aquí a AliExpress para conocerlo entre todos, ¿no? Dice que de entrada decodifica esos tres conceptos, ¿no? Ya sabemos que MQA y PCM es lo mismo. Pero pues DCD está interesante. Su precio actual oscila entre los $3,900 y $4,100. Bien, dice aquí abajito que el Kili DAC es un amplificador de auriculares MQA DAC con un chip ES9281AC. También es Bluetooth, compatible con aptX, HD y LDAC. Eso es sumamente interesante. Tiene salidas 3.5 y 4.4. Vamos aquí más abajito y dice Audirect. Disfruta la música, disfruta la vida con el BIM 3 Plus. BIM 3 Plus, perdón. Dice que trae un chip Bluetooth Qualcomm. Dice que trae dual up-amp chip. Dice que trae ahí el 9281 como veíamos ahorita. Trae dos salidas para audífonos, soporta MQA y un THD de 0.0003. Better way for better sound quality. Professional high-free player bundled up a bunch of devices. It's easy setup at home for going out. Here's a more convenient way. Free from the shackles of the cables. Adopting CR8675 chip support, USB, DDD, LDAC y HD. Que es lo que nos importa, ¿no? APTX y HD y LDAC. Ahí puedes observar este... Bueno, es un producto con unas cuestiones similares al FIO, a los FIO BTR, ¿no? Yo nada más tengo la... Tuve la oportunidad de conocer hasta el FIO BTR 3K. No con muy buenas sensaciones hacia el final de su entendimiento. Y creo que este producto nos trae algunas características interesantes, ¿no? Suporta DSD hasta 512. Eso es mucho, eso está muy bien. DSD 512. Ahí viene la entrada para el USB. La entrada para el Bluetooth. Está el indicador de Bluetooth. Easily switch Bluetooth and USB DAC function with OnePress. Bueno, vamos a ver qué tal funciona. Una cosa que tiene... O que... Bueno, que tienen los FIO BTR, por lo menos el 3K, es que no tiene ese switch. Tienes que seleccionarlo ahí tú... Conforme lo conectas en el... En un panel de control que bajas al celular. Aquí tiene una palanquita para esa función. Interesante, ¿no? Dice... Adjustable High and Low Gain. Tres niveles de ganancia. Hoy está bien, ¿no? Adaptado para diferentes tipos de audífono. High, rojo, middle, naranja y low, verde. O incluso aquí trae dos indicadores. Ah, mira, ahí está la G. Ahí dice G. Y pues este es el Power Off. Power On. Sigamos, sigamos. Dice, más opciones están disponibles. Hay dos versiones del BIM 3 Plus. La versión estándar con solamente la 3.5. Y la versión con la 3.5 y la 4.4. Bueno, nuestro buen amigo Edgar nos ha prestado la versión con las dos salidas. Eh, qué regocijo. Qué chidito. Dice que está construido en especie de metal. Aquí lo tenemos. Sí, sí, se siente bien. Ahorita lo vemos físicamente aquí en directo. Ahí está el tamaño. El tamaño del DAC en comparación con un iPhone. Bueno, utilizando la 4.4 con los Kinella Nord. Primera prueba. Estamos escuchando la música del Donkey Kong Country. La que ya les he estado poniendo en estos últimos videos. Estamos ahí utilizando... La ganancia más baja. Se ilumina en color verde. Y... Lo primero que identifico es un sonido cálido. Vamos a activar la ganancia media. La ganancia alta. Ganancia baja. Ganancia media. De la media a la alta hay un saltote. La más alta. Es menos evidente la ganancia entre la media y la alta. Hay menos salto que de la baja a la media. En la baja a la media sí se nota mucho cómo amplifica este producto. Bueno, primeras impresiones. Es un sonido muy cálido. Ojo, es un sonido muy cálido. Me recordó mucho al hip-dack. Me recordó mucho al sonido del hip-dack. Así es que vas a tener que tener cuidado al momento de hacer tus matches. De no ponerle audífonos muy cálidos porque vas a entorpecer ahí los medios y los graves. Saca el 100% a mi opinión del Kineran Nord. Por lo pronto lo dejo así entre comillas porque aún estoy conociendo el Kineran Nord. Pero yo creo que si le saca el 100% el sonido no es tan placentero como en el M15. Porque si el Nord ya tiene un perfil ahí un tanto calidón. Le agregas más calidez con el Auri Deck. Y pues por ahí se entorpece también esas frecuencias. Vamos con otro tipo de audífono. Espérame. Son las primeras impresiones. Chin, me traje los HD 650 y los HD 650 también son cálidos. Bueno, sirve que hacemos una comparación a ver qué tal se escucha el Nord contra el HD 600. 650, bruto. También por la balanceada. Y aquí sí vamos a necesitar la ganancia máxima para sacarle provecho a estos audífonos con el Gilibin. Batella más para amplificar los HD 650, eh. Es obvio, ¿no? Bien. 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 mira, lo amplifica bien lo amplifica como en un ay, que te gusta, como en un ojo con lo que voy a decir lo amplifica como en un 70% pero hablar de un 70% en un audífono como este en un equipo portátil no es cualquier cosa o sea, es un buen nivel de amplificación pero pero, de todas maneras si hay detalles en la escucha, si se escuchan ahí este artefactos parásitos, como diría ya sabes quien al momento de estar escuchando la música sobre todo en los agudos si se escuchan basurillas se escuchan imperfecciones pero si logras digamos no ponerle atención a eso y le pones atención a la música lo puedes pasar muy bien evidentemente no es el mejor producto o no es un producto recomendable para los HD 650 pero se sacó un 7 no está tan no está tan tan peor ahora se me hace que hizo todavía un mejor match alto, alto no te vayas a espantar espérate estamos hablando de las primeras impresiones pero se me hace que hizo mejor match el el Audirect con el 650 que con el Norn como con el Norn como que se descontrola como que se descontrola más precisamente por eso el del perfil sonoro como que se descontrola mucho los 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 medios y los y los graves a ver ojo ojo estamos siendo muy críticos o sea para un para un oído en desarrollo es probable que no se dé cuenta y le vayan a parecer magnífico los dos o sea se escucha bien o sea por ejemplo por favor no vas a gastar 3000 pesos en algo que se va a escuchar mal no no esa no es la intención se escuchan bien solo que estoy yéndome a un punto más quirúrgico de la del entendimiento de cómo funciona este producto con diferentes equipos pero si tú eres nuevo y vas iniciando en la audiofilia por ahí me decía también un suscriptor oye porque este porque cuando alguien va iniciando en la audiofilia porque precisamente le tienes que que este sugerir cosas baratas o cosas muy básicas bueno pues este podría ser un un buen ejemplo de un buen producto para un audiófilo que va empezando con unos audífonos no muy demandantes ahorita la verdad es que si me vi así muy crítico utilizando el Kineranort y utilizando el HD650 pero bueno son las primeras impresiones y ya dejé ya dejé aclarado el punto que al fin de cuentas se escucha bien lo que definitivamente si es un hecho es que este Audirect es mejor que el Fio BTR 3K y el Fio BTR 5 no sé porque ese no lo conozco pero sin lugar a dudas es mucho mejor que el Fio BTR 3K bueno claro verdad el Fio BTR 3K cuesta la mitad de lo que cuesta este demonio o creo que hasta menos pero bueno ahí está una opción más fíjate incluso tiene la opción de MQA y muy importante este cuando lo quieres conectar como DAC a un teléfono celular no te lo reconoce es un pedo solamente lo puedes utilizar como dispositivo Bluetooth en la computadora sí que funciona no sé por qué este sí este trae hasta su switch para que te puedas intercambiar entre uso de USB o Bluetooth y pues todas las opciones de Kodiaq en APTX, HD y LDAC eso estaremos revisándolo en otro video por lo pronto mejor que el Fio BTR 3K sí estamos en contacto